¡Hey! ¡Hola humano! Mi nombre es Sherlock Rack, bienvenido a mi pequeño proyecto benéfico. Mi papel aquí es servir como guía para mantener a tu cerebro atento mientras te explico cómo crear tu propio escape room. Aunque antes es mi deber como tu supervisor asegurarme que repases tanto las ventajas como las desventajas de llevar a cabo una actividad como esta. ¡Atento y comenzamos! Crear tu propio escape room casero puede ser una experiencia increíblemente emocionante y gratificante, pero también conlleva desafíos que es importante tener en cuenta. Vamos a explorar juntos las ventajas y las desventajas de diseñar un escape room en casa. Ventajas 1. Creatividad ilimitada. Una de las ventajas de crear tu propio escape room casero es la libertad para desatar tu creatividad. Tienes la oportunidad de diseñar acertijos, rompecabezas y pistas en función de tus propios intereses y habilidades. Puedes elegir cualquier tema que te apasione, ya sea la zoología, la historia, la ciencia ficción o cualquier otro tema que te emocione y dejar volar tu imaginación para dar vida a una aventura única. 2. Adaptabilidad. Al diseñar un escape room en casa tienes la flexibilidad de adaptar el juego para adaptarse a las preferencias y habilidades de tus participantes. Puedes ajustar la dificultad de los acertijos, proporcionar pistas adicionales si es necesario y personalizar la experiencia para garantizar que todos los jugadores se diviertan y se sientan desafiados a la medida de sus capacidades. 3. Costos más bajos. Crear un escape room en casa puede ser más económico que visitar un escape room comercial. Puedes utilizar materiales reciclados o fáciles de conseguir para construir tus acertijos y rompecabezas, lo que reduce significativamente los costos. Además, al ser un juego casero, no tendrás que pagar tarifas de entradas ni reservas, lo que te permite disfrutar de la diversión sin tener que preocuparte por el presupuesto. 4. Experiencia personalizada. Al diseñar tu escape room casero, tienes la oportunidad de ofrecer a tus amigos y familiares una experiencia personalizada. Puedes incluir referencias a sucesos pasados, anécdotas personales o chistes internos que hagan que el juego sea aún más significativo y especial para los participantes. Además, puedes incorporar elementos favoritos de los jugadores, como sus libros, películas o hobbies preferidos, para que sientan que el escape room ha sido creado pensando en ellos. En cuanto a las desventajas, tenemos 1. Tiempo y esfuerzo. Diseñar un escape room casero conlleva tiempo y esfuerzo, desde la planificación hasta la elaboración de acertijos y la creación de pistas. Es un proceso que requiere dedicación y paciencia. Además, montar y desmontar el escape room puede ser un desafío logístico que consume tiempo, por lo que es importante estar preparado para invertir una cantidad considerable de energía en el proyecto. 2. Espacio limitado. Dependiendo del tamaño de tu casa, es posible que te encuentres con limitaciones en cuanto al espacio disponible para el escape room. Puede que tengas que adaptar las pistas y acertijos para que quepan en el lugar designado, lo que puede limitar tu creatividad en cierta medida. También debes considerar la movilidad de los participantes y la comodidad durante el juego, ya que es importante que todos se sientan cómodos y seguros. 3. Materiales y recursos. Aunque crear un escape room casero puede ser más económico que visitar un escape room comercial, sigue siendo necesario invertir en materiales y recursos para construir acertijos y pistas. Puede incluir elementos de decoración, papel, tinta, cajas de herramienta y otros suministros que puedan sumar costo a largo plazo. Además, es posible que necesite renovar o reemplazar algunos materiales con el tiempo. 4. Experiencia limitada. A menos que seas un experto en diseño de juegos, es imposible que la experiencia de tu escape room casero no iguale la calidad y complejidad de un escape room profesional. Los juegos comerciales a menudo cuentan con tecnología avanzada, dispositivos especiales y una narrativa elaborada que puede ser difícil de replicar en un entorno casero. Sin embargo, esto no significa que no puedas crear una experiencia emocionante y desafiante, pero es importante ser realista en cuanto a las expectativas y limitaciones. Ahora sí, repasado lo anterior, es momento de explicarte cómo hacer uno. El primer paso para construir tu escape room en casa es seleccionar el espacio adecuado. Puede ser una habitación vacía, un sótano o incluso una parte de tu sala de estar que puedas adaptar para este propósito. Una vez que hayas identificado el área, es hora de dejar volar tu imaginación y comenzar a planificar. Elige un tema que establecerá la base de tu escape room. Las opciones son casi infinitas, misterio, aventura, ciencia ficción, terror, fantasía, crimen, historia, entre otros. La elección del tema dependerá de tus intereses personales y los de tus participantes. Una vez que hayas seleccionado el tema, es importante planificar detalladamente la trama y los enigmas que formarán parte del escape room. Es importante que la trama y los enigmas estén alineados con el tema elegido para proporcionar una experiencia coherente y emocionante. Una vez que tengas la trama y los enigmas en mente, es hora de poner manos a la obra y la creación de las pistas y enigmas que los participantes deberán resolver para poder escapar del cuarto. Puedes incluir rompecabezas, acertijos, candados y pistas escondidas. La clave está en mantener un equilibrio entre la dificultad y la diversión. No olvides que el objetivo es que los participantes se sientan desafiados, pero también disfruten del proceso. También es importante considerar elementos de la narrativa que enriquezcan la experiencia del escape room. Podrías incluir personajes ficticios, diálogos escritos, grabaciones de audio o cualquier otro elemento que ayude a crear una atmósfera inmersiva y emocionante. La narrativa puede introducir una capa adicional de inmersión y emoción a la experiencia, ayudando a los participantes a sentir que realmente están viviendo una aventura emocionante. Una vez que tengas la trama, los enigmas y los elementos narrativos listos, es hora de pensar en la creación de los elementos físicos necesarios para dar vida a tu escape room. Necesitarás candados, cajas de seguridad, cartulinas, papel, tinta, lápices, tijeras, cinta adhesiva y cualquier otro material que te ayude a crear los elementos necesarios para tu escape room. No olvides que la creatividad es clave en este proceso, por lo que no tengas miedo de experimentar con diferentes materiales y técnicas para lograr el efecto deseado. La ambientación y la decoración del espacio son otro aspecto crucial. Utiliza luces esténues, música de fondo y elementos visuales que contribuyan a crear la atmósfera adecuada para el tema que has elegido. Puedes utilizar carteles, adornos, telas, entre otros recursos para dar vida a tu escape room y hacer que a los participantes se sumerjan por completo la experiencia. Es importante probar todas las pistas y enigmas antes de que los participantes lleguen para garantizar que todos los elementos funcionen correctamente. También es recomendable contar con un sistema de señalización que indique a los participantes si están avanzando en la resolución de los enigmas, si están en el camino correcto o si necesitan ayuda. Esto puede incluir pistas visuales, pistas de audio o incluso la participación de un game master que supervise la experiencia de los participantes. Cuando todo esté listo, invita a tus amigos o familiares para que participen en tu escape room casero. Les aseguramos que se sentirán entusiasmados por la idea y seguramente disfrutarán mucho con la experiencia inmersiva y desafiante. Esta actividad es perfecta para disfrutar con tus seres queridos, así que no pierdas la oportunidad de compartir momentos de diversión y emoción juntos. Crear tu propio escape room en casa es una actividad divertida y emocionante que te permite poner a prueba tu creatividad, habilidad de diseño y capacidad para resolver enigmas. Además, es una excelente opción para reunirte con tus seres queridos y compartir momentos de diversión y emoción. No solo estarás proporcionando a tus amigos y familiares una experiencia única, sino que también estarás creando recuerdos duraderos y fomentando el trabajo en equipo y la colaboración. En resumen, para construir tu propio escape room en casa, debes seleccionar un espacio adecuado, elegir un tema, diseñar la trama y los enigmas, reunir los materiales necesarios, decorar el espacio, probar todos los elementos y finalmente invitar a tu círculo social para que disfruten de la experiencia. Recuerda que la clave para construir un escape room exitoso es la creatividad, la atención al detalle y el trabajo en equipo para garantizar que todo esté listo para brindar una experiencia emocionante y desafiante. Con un poco de planificación, creatividad y dedicación, puedes crear un escape room casero que ofrezca a tus amigos y familiares una experiencia inolvidable llena de desafíos, diversión y emoción. Así que pon manos a la obra y disfruta de la aventura de crear tu propio escape room en casa. ¡Buena suerte y que la diversión comience! Mi nombre es Sherlock Rack y me despido. No olviden darle like, suscribirse para no perderse ninguno de mis videos, compartirlo con sus amigos y dejar un comentario con sus opiniones y sugerencias. Su participación es fundamental para que este canal siga creciendo. Los espero en los comentarios y no se olviden de darle a este botón de suscripción. ¡Gracias por formar parte de esta aventura! ¡Hasta la próxima, humanos!